Cuando haya una rosa El sol dará calor y felicidad Tu cuerpo se quemará y se pondrá de un color moreno Qué bello será cuando despierte tu corazón Y el amor te haga acariciar Un sueño y una ilusión ¡Vamos con eso! ¡Ay! ¡Viva la rumba! 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 Que no se acaba. Que no se acaba.